Cuauhtémoc Calderón, diputado local, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, adelantó que durante el actual periodo ordinario de sesiones en la legislatura local, cambiarán las dirigencias de las dos comisiones de gobierno. En donde traemos varios temas, primero traemos el asunto de las dos comisiones de gobierno, que ustedes saben duran por un periodo de seis meses, entonces ahora vendrá un nuevo presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y vendrá también un nuevo presidente o presidenta de Patrimonio, Planeación y Finanzas, que es la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado. No, seguramente será para otro partido, te puedo decir que lo que se acordó previamente y bueno, que no es oficial hasta que en tanto no esté votada en el Pleno, es que la propuesta va a ser el diputado Alfredo Femat como presidente de la CRIG y como presidente de la PPF será el diputado Héctor Pastor. Insisto, esto será una propuesta de la Comisión de Régimen Interno hacia el Pleno y entonces ya el Pleno decidirá si la valida o no. Viene ahí un trabajo importante de varias leyes, tenemos el asunto de la ley de educación, que la Comisión de Educación la está trabajando y la tiene ya muy concreta, viene una propuesta nuestra de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.